Bueno, bueno, aquí estamos preparando la alimentación. Aquí la paellita de conejo, ploplo, 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 ploplo. Master Jet Truck, más importante, ingredientes. Y lo mejor de todo, para los señores guardias, Miguel, coloca la botella de vino aquí para que se vea bien. Venga, Miguel, no te escondas. No te escondas, Miguel, que te veo. Hola.